En las últimas horas, usuarios de redes sociales han reportado que este martes en distintos puntos de Villahermosa, Tabasco, han sido quemados vehículos luego de la detención del presunto criminal Trinidad Moreno, conocido como el Pelón de las Playas. La detención de este sujeto la efectuó la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El hombre capturado es presuntamente el líder de un cárter local y fue aprendido mientras descargaba un camión en Jalapa, Tabasco. Debido a lo anterior, integrantes de un grupo criminal quemaron automóviles, además de colocar mantas en las cuales exigen que se libere a el Pelón de las Playas. Hasta el momento ninguna autoridad estatal o municipal ha emitido algún mensaje o información sobre el tema.